Don Biomo, ¿a qué opina usted si se desclasificara verdaderamente, Marruecos amenazara o estuviera amenazando, según esta noticia, a Pedro Sánchez por desclasificar la verdad de lo que pasó en el 11M? ¿Sería un auténtico tsunami que se llevaría por delante al gobierno y al Partido Socialista? Yo creo que hasta un propio sistema, ¿no? Hombre, lo que demuestra esa amenaza es que no nos han informado, que no nos han contado la verdad sobre el 11M. Y eso es una responsabilidad gravísima, tanto del gobierno del PP como del PSOE. Más del PSOE, mucho más del PSOE. Pero aparte de eso, haya sido quien haya sido los autores, lo que nos importa es el aspecto histórico. Históricamente, lo hiciera quien lo hiciera, ha habido unos ganadores. Esos ganadores han sido el PSOE, han sido los separatistas y ha sido la ETA. La ETA estaba al borde de la ruina en aquellos momentos y Zapatero la rescató, la convirtió en una potencia política. No solo eso, sino que además impulsó unos nuevos estatutos separatistas, Cataluña y tal, que luego fueron imitados por otros, y que situaban la autonomía a un paso mismo de la secesión, que es el paso que finalmente han intentado dar, y en parte lo han dado los separatistas catalanes. Recordemos que cuando declararon la secesión mediante un referéndum, un falso referéndum, un golpista, pues por fin el rey dijo algo. Hubo la posibilidad de dar al separatismo un golpe muy fuerte, y Rajoy convirtió eso en un golpe de estado permanente, que es el que sufrimos desde entonces. Todo eso tiene relación con el 11M, porque el 11M es, insisto, sea quienes sean los autores, el 11M ha cambiado la historia de España. O sea, la ha cambiado en ese sentido. Ha tenido unos ganadores que desde entonces no han hecho más que socavar, corroer y destruir la unidad nacional y la democracia. Cosas como la ley de memoria histórica, cosas como las leyes de género, eso no tiene nada que ver con la democracia, eso son leyes totalitarias. La ley de memoria histórica es una ley de tipo soviético. Y hablando de esto, de la Segunda República, pues ese libro ha tenido mucha difusión, espero que tenga más aún, y claro, este año querían hacerlo el gran aniversario, y eso les ha salido mal. Y la ley de memoria histórica hay que entenderla como un acto defensivo. Después, no solo por mis obras, sino también de otros, pero esto ponía tan en cuestión toda la leyenda que han montado sobre la República y la guerra, que la han montado además porque les sirve de base para las políticas actuales. Todo eso empezó a venirse abajo, y como no podían de ninguna manera replicar a los argumentos y los datos que hemos expuesto algunos, creo que yo más que nadie, porque me he dedicado sistemáticamente, pues han tenido que refugiarse en la ley de memoria histórica. Ellos no han podido aceptar un debate porque saben que lo pierden. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues dar por ley lo que tiene la gente que pensar sobre el pasado de España. Eso solo pasaba en la Unión Soviética o en Corea del Norte, sitios así, y tenemos aquí.